Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, a las personas que no me conocen, mi nombre es Laura Balzels y bienvenidos a Lounge Beauty. Bueno, como lo pueden ver en el título del video y como lo pueden ver aquí en mis manos, tengo este desmaquillante de la marca de Clinique, este es el Take the Day Off, este es el bálsamo desmaquillante y pues la verdad espero que vean más o menos lo que lo estuve utilizando, la verdad creo que con lo que ven que lo estuve utilizando no se pueden dar alguna idea de cómo me fue con el uso de este bálsamo desmaquillante, yo la verdad lo compré porque en la parte de la farmacia donde estaba la publicidad de este producto decía que también ayudaba a desmaquillar, maquillaje a prueba de agua, así que por eso le di la oportunidad y pues vamos a ver cómo me fue. Entonces si estás interesado o interesada en conocer un poquito más del producto y obviamente mi experiencia con él, pues continúa con el video. Bueno, como les decía, yo lo estuve comprando, lo vi en la farmacia y pues hace mucho había visto este producto, es un bálsamo desmaquillante, ustedes saben que yo no soy tan usuaria de este tipo de desmaquillantes pues porque es como un bálsamo que se convierte así como en aceite y pues yo tengo piel grasa con tendencia a acné, así que este tipo de texturas no soy tan amiga de ellas. Sin embargo, vi una publicidad que decía que es para maquillaje a prueba de agua, así que yo dije, ah genial, porque pues yo uso pestañinas a prueba de agua, así que yo dije voy a darle la oportunidad y pues lo voy a probar. Entonces lo estuve utilizando, la verdad lo utilicé creo que unas cuatro veces como para darle la oportunidad al producto y como para poder saber el performance de este como intentando diferentes maneras, entonces lo estuve utilizando cuatro veces y este producto pues vamos a hablar un poquito más de él o de la información que nos trae en la página porque la verdad así lo compré, no venía en ninguna caja, no venía nada y pues no dice mucho la verdad, solo bueno nos dice que tiene 125 mililitros, que más o menos esta es la misma cantidad de desmaquillantes cuando yo compro los de prueba de agua que son por ejemplo bifásicos, esa es la capacidad que siempre viene. Nos dice testeado dermatológicamente, 100% sin fragancia, testeado oftalmológicamente también, entonces dice que es un bálsamo de muy suave limpiador que rápidamente disuelve tanto maquillaje de ojos como de rostro que son muy fuertes, incluyendo estos con protección solar. Se transforma del bálsamo sólido a una textura sedosa, fluida, tipo aceitosa cuando se está aplicando. Se limpia profundamente, no es grasosa, no reseca la piel para todo tipo de piel y usar como la yema de los dedos para masajear el bálsamo sobre la piel seca y se enjuaga con agua. Entonces básicamente esa es la información que nos trae este producto en su empaque, aquí abajo están los ingredientes también, una etiqueta pero pues no voy a estar viendo los ingredientes, me vine aquí a la página de la marca y nos dice que esto es nuestro limpiador número uno con su forma de bálsamo, ayuda a remover delicadamente el maquillaje más tenaz. Limpia en profundidad y se enjuaga completamente, elimina más del 95% del maquillaje, de la protección solar y de la polución. Beneficio disuelve el maquillaje como de larga duración, ingredientes claves, el aceite de cártamo, tipo de piel seca, muy seca, mixtas y grasosas, no lo de la aplicación, lo de la polución, no nos dice más información. Aquí como ven en la página nos dice que ayuda a remover el bálsamo, ayuda a remover el maquillaje a prueba de agua, sino que si yo lo vi fue en la farmacia y la verdad fue por esa publicidad que yo lo compré y después de haber utilizado les puedo decir que estoy un poco decepcionada y siento que fue una publicidad engañosa porque la verdad no es que retire muy bien el maquillaje a prueba de agua. De eso hablaremos un poquito más tarde, ahora lo que voy a hacer es mostrarle un poquito más de cerca el envase y la textura. Entonces aquí está el envase, es un frasco de plástico y pues la verdad es bien grandote. Aquí está el bálsamo, como pueden ver yo lo que hacía era como sacar un poquito con la uña, me ayudó a sacar el bálsamo. Obviamente aplicaba un poquito más, sin embargo pues solamente aplicaba para el tema de los ojos y pues si ven es un bálsamo que empieza uno a trabajarlo en la piel y pues se convierte como en un aceite. Al aplicarlo en los ojos, pues obviamente ustedes ya se imaginarán, hay que tener mucho cuidado en la parte de los ojos pues porque cerrados está bien, pero pues puede que vaya entrando un poco de producto a los ojos y esto obviamente nos ocasiona que empecemos a ver borroso y pues como que nos quede, nos entre el producto en los ojos y pues a mí no me irritó la verdad, pero pues si estuve con la visión un poco borrosa mientras aplicaba el producto y mientras me desmaquillaba. Ya vengo que voy a ir a limpiarme como las manos y ya regreso. Bueno, aquí ya regresando del baño, efectivamente después de aplicarlo en la piel pues uno se le enjuaga con agua y sale, la verdad no te queda ningún residuo, te queda la piel súper suavecita. Digamos que en tema de piel yo siento que el producto sí hace lo que pues dice que va a hacer, que te va a desmaquillar. Yo, ustedes saben que yo no soy muy usuaria de bases o de este tipo de productos en el rostro, entonces pues yo no lo compré pensando en desmaquillar mi rostro, sino que yo lo compré pensando en desmaquillar mi pestañina, que es a prueba de agua. Y como les dije, la publicidad aún fue un poco engañosa porque no me desmaquilló mi maquillaje a prueba de agua. ¿Qué pasó? Obviamente utilicé el producto en los ojos, en los dos me las aplicaba y empezaba a hacer como muchos masajes. El primer día, chicos, me demoré un montón hasta que se disolviera la pestañina. La verdad se demoró muchísimo y no podía ver porque tenía los dos ojos con este producto, entonces la verdad me frustré un montón. Yo le hacía y sentía todavía mis pestañas con producto, con pestañina. Entonces seguía y seguía y seguía y obviamente al hacer y hacer a hacer, las pestañas comenzaron algunas a caerse. Entonces la verdad no me gustó mucho. Al siguiente día lo que hice fue como que dejar actuar un poquito el aceite, o sea, sí lo disolví y dejé ahí un rato, entonces me dejé solo un ojo. Entonces lo hice con un ojo, con el otro medio podía ver y seguía ahí un ratico de pronto haciendo otras cosas en el rostro, lo que sea en mi tema de rutina de noche y después como que al haber dejado actuar un poquito el producto en este lado, luego me iba a este y lo dejaba actuar y mientras este actuaba, este ya lo empezaba como a hacer masajitos para empezar a disolver la pestañina y pues tampoco me funcionaba muy bien, entonces horrible, no, o sea, tampoco esa opción me gustó, hasta que el tercer día dije como ok, ya no sé qué más hacer, lo que voy a hacer es como empezar, es como hacer masajitos como únicamente a las pestañas, o sea, no masajes así, sino como coger las pestañas y empezar a jugar con ellas, pero pues obviamente tienes que esperar como que el producto realmente empiece a penetrar en las pestañas y al no ser como dedicado para maquillaje a prueba de agua, pues toma mucho tiempo chicos, toma mucho tiempo desmaquillarse y puedes quitar completamente la pestañina a prueba de agua, entonces no, no me gustó, el producto no me gustó, lo peor es que al día siguiente tenía aún residuos de pestañina en los ojos, entonces siento que no deberían poner ese tipo de publicidad, o sea, yo vi que decía maquillaje como de larga duración y no decía nada en el producto, era prueba de agua, pero en la farmacia salía un blayer gigante y un póster gigante diciendo maquillaje a prueba de agua, entonces por eso lo compré y pues la verdad no me llevé la mejor impresión del producto. Me encantaría saber si alguno de ustedes sí lo ha usado y si ha usado con maquillaje a prueba de agua, yo estoy segura que el producto sirve para maquillaje normal, o sea, estoy completamente segura que a las personas que no usan el maquillaje o la pestañina como yo, que es una prueba de agua, les puede funcionar de maravillas y hasta genial porque el producto como que disuelve todo, se derrite con el calor como de las manos y del rostro y como que eso disuelve y sale con agua y sale, de pronto la experiencia es rica en ese sentido, que como que sientes que limpia profundidad tu piel y como que retiras todo el maquillaje para ese tipo de maquillaje que no es a prueba de agua, pero en mi caso que son mis pestañas o mi pestañina que son a prueba de agua, no, para nada, fatal, fatal el producto, nada que ver, no me gustó para nada, me gustaría igual saber ustedes cómo les ha ido, la experiencia que tienen con el producto, si es buena o no, pues para que la pongan nuevamente en la parte de comentarios y así podamos todos empaparnos de las experiencias del uso del producto de todos ustedes, yo de esta marca he usado el producto desmaquillador para productos a prueba de agua, ese les voy a dejar por aquí la etiquetica del video que yo ya hice de ese, me acuerdo que sufrí un poco con el tema de la apertura del producto y la tapa es un poquito difícil de abrir, pero pues para que vean cómo me fue con el uso de ese producto, voy a dejar el videito aquí y se los comparto para que vayan y vean, y ese es un desmaquillador hecho para productos a prueba de agua, entonces digamos que en ese caso sí dice a prueba de agua y ese en ese caso sí es como especializado para estos productos, entonces vayan y mírenlos si están interesados. Y pues nada chicos, no siendo más me despido de ustedes, espero que les haya gustado mucho el video del día de hoy, ya saben que si es así por favor déjenme un like en la parte de abajo, eso me ayuda mucho a seguir creciendo en esta comunidad y en YouTube que me tiene muy feliz porque seguimos creciendo a pequeños pasitos, pero vamos creciendo. Desde aquí les mando un beso y un abrazo gigante dondequiera que estén y nos vemos en un próximo video. Chao.